En el día de hoy, el Laboratorio de Salud Pública analizó un total de 98 muestras. 19 de estas muestras resultaron positivas para coronavirus. 8 oriundos de Etilizarao, 6 de San Luis, 4 de La Toma, 1 del Volcán. Todos de ellos se encuentran aislados y bajo estricto control epidemiológico. El total de casos confirmados en la provincia de San Luis es de 190. 159 de ellos corresponden a pacientes activos y 31 a pacientes recuperados. Actualmente hay 3 pacientes en estado grave. El resto se encuentra internado en instituciones de salud o centro de pacientes leves. Con respecto a los 159 casos que se encuentran activos, es importante señalar lo siguiente. 154 de ellos, de los diagnosticados, están totalmente trazada su trazabilidad y valga la redundancia y tenemos determinado el caso índice. En todos ellos se asocian principalmente a ingresos ilegales a la provincia, transporte en los cuales no se cumplió el protocolo de manera completa y principalmente también hemos notado reuniones sociales en las que se asocian ingresos ilegales a la provincia y que participan de estas reuniones sociales. 154 casos están determinados en su caso índice y solamente se encuentran bajo estudio epidemiológico y en los cuales, debido a que es reciente su diagnóstico, no hemos terminado la trazabilidad, 5 pacientes. Uno de ellos del Volcán, uno de ellos de Merlo, dos de la ciudad de San Luis y uno de La Punta. Estos pacientes se está estudiando la trazabilidad por el reciente diagnóstico y todavía no la hemos cerrado, de manera que es muy importante la colaboración, tanto de los pacientes como de los contactos estrechos de estos pacientes para poder cerrar la trazabilidad. Teniendo solamente 5 casos en los cuales la trazabilidad no está completa, que son de reciente diagnóstico, nosotros bajo ningún concepto podemos hablar de circulación comunitaria. Y otra cosa que es muy importante aclarar es por qué aislamos a los pacientes. Tanto los pacientes leves y los asintomáticos, que no tienen criterio clínico de internación, tienen criterio epidemiológico de internación. Por normativas mundiales, por protocolo mundial, todo paciente COVID positivo se lo debe aislar para cortar la cadena de contagio. Es de la única manera que nosotros vamos a cortar la cadena de contagio, es aislando el paciente. Y es por eso la creación de los centros de leves, donde se aíslan los pacientes que son asintomáticos o que tienen pocos síntomas y que no tienen criterio clínico de diagnóstico, pero sí tienen criterio epidemiológico.